Capítulo 51. Shashnan. Un año antes. Kaladin estaba sentado en silencio en la sala de espera del Centro de Operaciones de Amaram. Un recio edificio de madera con una docena de secciones que podían ser desconectadas y tiradas por Chuls. Kaladin se encontraba junto a una ventana, contemplando el campamento. Había un hueco donde se alojaba su pelotón. Podía distinguirlo desde aquí. Sus tiendas habían sido desmontadas y entregadas a otros pelotones. Quedaban cuatro de sus hombres. Cuatro de veintiséis. Y los hombres lo llamaban afortunado. Lo llamaban bendito por la tormenta. Había empezado a creérselo. He matado a un portador de esquirlada hoy. Pensó aturdido. Como Lanathin el del seguro pie. O Evod marcador. Yo he matado uno. Y no le importaba. Cruzó los brazos en el alféizar de la madera. No había cristal en la ventana y podía sentir la brisa. Un viento spren volaba de una tienda a otra. Tras Kaladin, la habitación tenía una gruesa alfombra roja y escudos en las paredes. Había varias sillas de madera tapizadas, como la que él utilizaba ahora. Esta era la sala de espera pequeña del centro de operaciones. Pequeña y sin embargo más grande que toda su casa en Piedralar, incluida la consulta. Maté a un portador de esquirlada y luego renuncié a la espada y la armadura. Ese hecho tenía que ser la estupidez más monumental que nadie, en ningún reino, en ninguna era, había cometido jamás. Como portador de esquirlada, Kaladin habría sido más importante que Roshon. Más importante que Amaram. Habría podido ir a las llanuras quebradas y luchar en una guerra de verdad. No más escaramuzas en las fronteras. No más mezquinos capitanes ojos claros pertenecientes a familias sin importancia. Amargados porque se habían quedado atrás. Nunca tendría que preocuparse por las ampollas de las botas que no le estaban bien. Por la bazofia de la cena que sabía a Krem. Por los otros soldados que buscaban pelea. Podría haber sido rico. Y había renunciado a todo. Así de fácil. Y sin embargo, la simple idea de tocar aquella espada le revolvía el estómago. No quería riquezas, títulos, ejércitos, ni siquiera una buena comida. Quería poder regresar y proteger a los hombres que habían confiado en él. ¿Por qué había corrido tras el portador? Tendría que haber huido. Pero no. Insistió en atacar a un tormentoso portador de esquirlada. Protegiste a un alto mariscal. Se dijo. Eres un héroe. Pero ¿por qué valía más la vida de Amaram que la de sus hombres? Caladin lo servía por el honor que había mostrado. Dejaba que los lanceros compartieran sus comodidades en el centro de mando durante las altas tormentas. Un pelotón diferente cada tormenta. Insistía en que sus hombres estuvieran bien alimentados y bien pagados. No los trataba como escoria. Pero sí dejaba que sus subordinados lo hicieran. Y había roto su promesa de proteger a Tien. Y yo también. Y yo también. Por dentro, Caladin era un revoltijo de culpabilidad y pena. Una cosa estaba clara. Como un brillante punto de luz en la pared de una habitación oscura. No quería tener nada que ver con aquellas esquirlas. Ni siquiera quería tocarlas. La puerta se abrió de golpe y Caladin se volvió en su silla. Amaram entró. Alto, esbelto, con el rostro cuadrado y la larga guerrera marcial verde oscuro. Caminaba con una muleta. Caladin observó los vendajes y el entablillado con ojo crítico. Yo podía haberlo hecho mejor. También habría insistido en que el paciente permaneciera en cama. ¿Por qué se arriesgaría Tidakar a eso? Estaba diciendo Amaram en voz baja. Pero ¿quién más podría ser? Los sangre espectral se vuelven más osados. Tendremos que descubrir quién era. ¿Sabemos algo de él? Era Beden, brillante señor. Dijo el predice tormentas. Nadie a quien yo reconozca, pero investigaré. Amaram asintió y guardó silencio. Detrás de los dos entró un grupo de oficiales ojos claros. Uno de ellos con la hoja esquirlada, envuelta en una tela blanca pura. Detrás de este grupo llegaron los cuatro miembros supervivientes del pelotón de Caladin. Amaram permaneció junto a la puerta, los brazos cruzados, mientras dos hombres más entraban y la cerraban. Eran también ojos claros, pero inferiores, oficiales de la guardia personal de Amaram. ¿Se encontraban entre los que habían huido? Era la opción inteligente. Más inteligente que lo que hice yo. Amaram se apoyó en su bastón e inspeccionó a Caladin con sus brillantes ojos pardos. Había consultado con sus consejeros durante varias horas, tratando de descubrir quién era el portador de esquirlada. —Hiciste algo valiente hoy, soldado —le dijo a Caladin. —Yo. —¿Qué se decía a eso? —Ojalá te hubiera dejado morir, señor. —Gracias. Todo el mundo huyó, incluyendo mi guardia de honor. Los dos hombres más cercanos de la puerta agacharon la cabeza avergonzados. —Pero tú atacaste. —¿Por qué? —En realidad no lo pensé, señor. Amaram pareció insatisfecho con la respuesta. —Te llamas Caladin, ¿no? —Sí, brillante señor. De piedralar, ¿recuerdas? Amaram frunció el ceño. Parecía confundido. —Tu primo, Rochón, es consistor allí. —Sí, envió a mi hermano al ejército cuando viniste a reclutar. Yo, yo me enrolé con mi hermano. —Ah, sí —dijo Amaram. —Creo que te recuerdo. —No preguntó por Tien. —Todavía no has respondido a mi pregunta. —¿Por qué atacaste? —No fue por la hoja esquirlada. —¿La rechazaste? —Sí, señor. —A un lado, el predice tormentas alzó las cejas, como si no se hubiera creído que Caladin había rechazado a la esquirlada. El soldado que sostenía la espada no dejaba de mirarla asombrado. —¿Por qué? —dijo Amaram. —¿Por qué la rechazaste? —Tengo que saberlo. —No la quiero, señor. —Sí, pero ¿por qué? —Porque me convertiría en uno de vosotros. —Porque no puedo mirar esa arma y no ver los rostros de los hombres que su dueño mató tan desviadadamente. —¿Por qué? —¿Por qué? —No puedo responder a eso, señor —dijo Caladin suspirando. —El predice tormentas se acercó al brasero de la habitación, sacudiendo la cabeza. —Empezó a calentarse las manos. —Mira —dijo Caladin. —Esas esquirladas son mías. —Bueno, dije que se las daba a Korep. Es mi soldado de mayor rango y el mejor luchador entre ellos. Los otros tres comprenderían. Además, Korep cuidaría de ellos cuando fuera aún ojos claros. Amaran miró a Korep y luego asintió a sus ayudantes. Uno cerró los postigos de las ventanas. Los otros desenvainaron las espadas y avanzaron hacia los cuatro miembros restantes del pelotón de Caladin. Caladin gritó y dio un salto hacia adelante, pero dos de los oficiales se habían situado junto a él. Uno le descargó un puñetazo en el estómago en cuanto empezó a moverse. Le sorprendió tanto que el golpe lo alcanzó directamente y se quedó sin aire. —¡No! Combatió el dolor y se volvió para enfrentarse al hombre. Los ojos de éste se abrieron de par en par cuando el puñetazo lo alcanzó y lo envió de espaldas. Varios hombres se lanzaron contra él. No tenía armas y estaba tan cansado por la batalla que apenas podía mantenerse en pie. Lo derribaron al suelo dándole puñetazos en el costado y la espalda. Se desplomó dolorido, pero aún pudo ver cómo los soldados se cernían sobre sus hombres. Rish fue abatido primero. Caladin trató de gritar extendiendo una mano, luchando por incorporarse. —¡Esto no puede suceder! ¡Por favor, no! Hav y Alavet habían sacado sus cuchillos, pero cayeron rápidamente. Un soldado apuñaló a Hav mientras los otros dos abatían a Alavet. El cuchillo de Alavet resonó al caer al suelo, seguido por su brazo y luego por su cadáver. Coreb duró más, pues retrocedió, las manos extendidas hacia delante. No gritó. Pareció comprender. Los ojos de Caladin lagrimeaban y los soldados lo agarraban por detrás, impidiéndole ayudar. Coreb cayó de rodillas y empezó a suplicar. Uno de los hombres de Amaram lo cogió por el cuello y le cercenó limpiamente la cabeza. Todo terminó en cuestión de segundos. —¡Hijo de puta! Gritó Caladin debatiéndose contra el dolor. —¡La tormenta te lleve, hijo de puta! Caladin advirtió que estaba llorando, debatiéndose inútilmente contra los cuatro hombres que lo sujetaban. La sangre de los lanceros caídos empapaba las tablas del suelo. Estaban muertos. Todos estaban muertos. —¡Padre Tormenta! —¡Todos ellos! Amaram dio un paso adelante, la expresión sombría. Plantó una rodilla delante de Caladin. —¡Lo siento! —¡Hijo de puta! Gritó Caladin con todas sus fuerzas. No podía arriesgarme a que dijeran lo que han visto. Así es como debe ser, soldado. Es por el bien del ejército. Se les dirá que tu pelotón ayudó al portador de esquirlada. Verás, los hombres deben creer que yo lo maté. —¡Vas a quedarte las esquirladas para ti! —Estoy entrenado en la espada y estoy acostumbrado a la armadura. Serviré mejor a Alézcar si llevo las esquirlas. —¡Podrías haberlas pedido! ¡La tormenta te lleve! —¿Y cuándo la noticia corra por el campamento? —dijo Amaram sombrío. —¿Cuándo se sepa que tú mataste al portador pero yo me quedé con las esquirlas? —Nadie creerá que las cediste por tu propia voluntad. —Además, hijo, no me habrías dejado quedármelas. Amaram sacudió la cabeza. —Habrías cambiado de opinión. Dentro de un día o dos habrías querido la riqueza y el prestigio. Los demás te habrían convencido. Habrías exigido que te las devolviera. Tardamos horas en decidirlo. Pero Restares tiene razón. Esto es lo que debe hacerse. Por el bien de Alézcar. —No es por Alézcar. ¡Es por ti! —Tormentas, se supone que eres mejor que los demás. Las lágrimas corrían por la barbilla de Caladín. Amaram pareció culpable de repente, como si admitiera que lo que Caladín decía era verdad. Se dio la vuelta y llamó al predice Tormentas. El hombre se volvió del brasero, empuñando algo que había estado calentando en las brasas. Un pequeño hierro de marcar. —¿Todo es fingido? —preguntó Caladín. —El honorable brillante señor que se preocupa por sus hombres. ¿Mentira? ¿Todo mentira? —Esto es por mis hombres —dijo Amaram. Sacó la espada del paño empuñándola. La gema de su pomo lanzó un destello de luz blanca. —No puedes comprender el peso que cargó Lancero. La voz de Amaram perdió parte de su tono calmado y razonado. Parecía a la defensiva. —No puedo preocuparme por las vidas de unos pocos lanceros ocos oscuros cuando miles de personas podrían salvarse con mi decisión. El predice Tormentas avanzó hacia Caladín, colocando en posición el hierro de marcar. Los glifos, a la inversa, decían Sash Nan. —Una marca de esclavo. —Viniste a por mí —dijo Amaram, cojeando hacia la puerta y rodeando el cadáver de Rish. —Por salvarme la vida, respeto la tuya. Cinco hombres contando la misma historia habrían sido creídos, pero un único esclavo será ignorado. En el campamento se dirá que no intentaste ayudar a tus amigos, pero que tampoco intentaste detenerlos. —Huiste y fuiste capturado por mi guardia. Amaram vaciló junto a la puerta, el filo romo de la hoja esquirlada robada apoyado en su hombro. La culpa asomaba todavía en sus ojos, pero se controló y la ocultó. —Serás degradado como desertor y marcado como esclavo, pero mi misericordia te salva de la muerte. Abrió la puerta y salió. El hierro de marcar cayó, sellando el destino en su piel. Caladín dejó escapar un último grito entrecortado. Caladín.